En la recta final de esta contienda y se continúa visitando cada rincón del municipio, la gente está confiando en el PRI, mencionó Mendieta Méndez. Ya casi estamos en la recta final de esta contienda constitucional y pues bueno, saludar a las personas que el día de hoy nos ven, decirles que hemos estado recorriendo nuestro municipio y estamos haciendo propuestas viables a nuestros ciudadanos, decirles que tienen la oportunidad de escoger a una persona joven y con experiencia en el servicio público, que vamos a trabajar por todo Ciudad Fernández, por toda la gente que está confiando en nosotros y vamos a trabajar por todos ellos. Oportunidades para jóvenes en el estudio, deporte y el trabajo. En caso de llegar a la administración, compromiso del candidato a la presidencia municipal de Ciudad Fernández, Guillermo Mendieta Méndez. Sabes que también tendremos en nuestro gobierno darle un impulso a los jóvenes con más becas, mejores servicios y darles un plus a ellos. Vamos a trabajar por el turismo, vamos a trabajar por otras cosas que, bien lo dices tú, los jóvenes ya no quieren oír tanto de política, tanto de promesas. Aquí hay que hacer hechos y trabajar por ellos y darles un plus para poder que ellos se involucren también en los trabajos de gobierno. El más joven contendiente, pero con más experiencia en el servicio público. Pues bueno, yo lo decía, al menos en esta contienda constitucional, soy el más joven de todos los participantes, pero soy la persona que tiene más experiencia en el servicio público. Estamos preparados y tenemos diplomado en administración y gestión pública, por eso es de que yo invito a los jóvenes a que se unan a esta causa, que tenemos que hacer un cambio generacional de esta política, tenemos que llevar al gobierno a personas preparadas, pero también que haga algo por los jóvenes y algo por la ciudadanía en general. Guillermo Mendieta manda una calurosa felicitación a los maestros, comprometiéndose con ellos en mejorar su ámbito de trabajo. Mira, primero que nada, un saludo con todo respeto y felicitación a todos los maestros de todo el estado y a nivel nacional, específicamente también a los maestros aquí de Ciudad Fernández. Un saludo grande y pues decirles que del municipio de Ciudad Fernández van a tener un gran aliado. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que la educación es la parte fundamental en nuestro estado, en nuestro municipio y de ahí es donde sale todo lo que es la cultura, la educación hacia los jóvenes y de ahí vamos a tener un Ciudad Fernández mejor, teniendo buenas instalaciones, teniendo buenos proyectos en educación, más becas para los jóvenes, así es como vamos a trabajar en este gobierno.